Hola, hola chicas, bienvenidas para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniela y el día de hoy les tengo un video que les va a encantar, niñas, porque la verdad es que es algo que a mí me gusta mucho, la verdad, yo cuando salgo de mi casa y no utilizo maquillaje, o cuando casi no tengo tiempo, lo que sí me gusta, o casi nunca me puedo brincar, es ponerme un poquito de máscara de pestañas, porque de verdad siento que hace la diferencia en nuestra cara, siento que abre los ojos, que nos vemos más despiertas, y bueno chicas, pues este truquito es para hacer que tus pestañas se vean muchísimo más largas, si les interesa, sigan viendo. Bueno chicas, pues lo primero que voy a hacer es presentarles este amiguito mío, que es un enchinador de pestañas, de verdad no saben la diferencia que hacen, muchas personas cuando yo las maquillo, usualmente como que se niegan o se asustan cuando yo saco el enchinador, y entonces si, ay no creo que lo necesite tanto, pero es importantísimo mencionar que sí es necesario enchinar las pestañas, porque de verdad cambia tu mirada, cuando está enchinado la pestaña y cuando no, o sea como que abre mucho el ojo, entonces por favor no se brinquen este paso, es muy muy importante para que el ojo se vea más grande, para que las pestañas se vean más largas. Otra cosa importantísima que sí quisiera mencionar es que los enchinadores sí se tienen que estar limpiando, yo casi siempre, cada vez que lo utilizo, lo limpio, si no lo limpio es porque de verdad estaba como súper deprisa o de verdad se me olvidó por completo, pero casi nunca me pasa que se me olvida, porque se le va creando una capita aquí como de máscara de pestañas y muchas veces de este lado también, y cuando tú te enchinas tus pestañas y ya tienes la sombra, muchas veces mancha tu enchinador, entonces sí lo tienes que estar limpiando también, bueno, por higiene, ¿no? Pero sí, limpien sus enchinadores, chicas. Y bueno, lo que voy a hacer es, voy a entrar y voy a asegurarme que todas las pestañas ya estén ahí y voy a ir hasta la raíz y en la raíz voy a empezar a enchinar. Nunca suelto por completo, nunca se sale la pestaña del mismo enchinador, simplemente presiono así. Creo que ustedes ya pueden ver la diferencia entre un ojo y otro, o sea, sí se ve como el levantamiento que hace el hecho de que te enchinen las pestañas. Y bueno, ya voy a hacer el otro. O bueno, ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer solo uno y voy a dejar este ojo así para que ustedes vean la diferencia entre un ojo y otro. Ok, y lo siguiente que voy a hacer es utilizar esta máscara de pestañas que es la de Sans Souci y es la Roll and Mascara. Esta es una máscara de pestañas a prueba de agua y la verdad es que es súper económica, me costó $24 pesos, si mal no recuerdo. Y bueno, lo que me gusta hacer es empezar por el medio, o sea, por el medio del ojo. Y pongo la brocha del rimel justo en la raíz y voy subiendo pero mientras giro mi misma brochita para dejar un poquito más de producto en la raíz de la pestaña y que se vea más grueso. Disculpen si hago caras raras, pero de verdad nunca puedo evitar hacer caras raras cuando le pongo la máscara de pestañas. Como les digo, lo hago por partes, primero hago la parte de en medio, luego hago la parte de afuera y ya con un poquito menos producto hago la parte de la orilla interior del ojo. Como pueden ver, ya ahí se ve una gran diferencia entre este ojo y el otro, pero vamos a ir más allá. Ok, y ahora voy a utilizar esta otra máscara de pestañas que es la de Gelder, la Zoom Black. Y voy a darle una pasadita. Y esta máscara de pestañas de verdad ayuda a que se vean muchísimo más negras tus pestañas y más gruesas. Y ahí creo que ya se vea bastante la diferencia entre este ojo y este. Y ahora vamos a ir con otra capita de esta máscara de pestañas. El truco aquí son las capas y dejar como que el producto seque entre capa y capa. Y vamos a ir con la última capa de esta máscara de pestañas que es la de Gelder. Si como a mí a ustedes no les gustan tanto las pestañas como con tantos grumos, pueden utilizar un cepillito como este. Este yo lo compré en Sally Beauty Supplies de la marca Bitsy y es súper, súper económico. A mí me costó como 20 pesos o menos. Y tiene dos lados. Tiene un lado que tiene un cepillito más como para ceja. Y tiene un lado que es de fierro, que es más para separar las pestañas. Entonces yo simplemente entro desde la raíz y cepillo. Y este básicamente va a separar mis pestañas, va a eliminar los grumos y también va a eliminar el exceso de máscara de pestañas. Y si como yo se mancharon un poquitito el párpado y no les gusta dejarlo así, yo utilizo un cotonetito. Y a este le quité demasiado, pero bueno, le quito la pelucita como que es demasiada. Y el sobrante como simplemente lo, con mis dedos lo aprieto alrededor del mismo tubito dándole vueltas. Y pongo mi desmaquillante normal y simplemente lo paso. Ahora chicas, lo que me gusta hacer es utilizar una máscara de pestañas de la marca MAC, que es esta, es la Extended Play Lash. Es esta azulita que tiene una brocha súper, súper delgadita. No sé si la pueden ver, espero que la puedan ver. Bueno, tiene una brocha muy delgadita que hace que esta máscara de pestañas sirva especialmente para las pestañas inferiores. Y las hace súper, súper negras. Y este lo que hago es integrarla a mis pestañas con movimientos de zigzag empezando por la raíz y voy haciendo zigzag como hacia abajo. Y pueden hacer exactamente lo mismo si es que se manchan un poquito. Bueno chicas, pues voy a terminar este ojo y regreso con ustedes. Bueno chicas, pues eso es todo por el videíto de hoy. Espero que les hayan gustado estos pequeños truquitos. La verdad, esta rutina, me voy a quedar con ella para siempre yo creo. Porque estos tres productos de verdad han sido de mis favoritos. Los he probado infinidad, infinidad de máscaras de pestañas para arriba, para abajo. Y la verdad es que estas tres son mis tres preferidas. Como les digo, esta tiene muchísimo tiempo siendo mi favorita. Esta es la de Sanssouci. Y estas dos tienen, desde que las conocí, siendo mis favoritas. Bueno chicas, pues les mando un besote. Un placer estar nuevamente con ustedes. Ya saben que en la cajita de abajo les dejo todos los productos que utilicé en el video. Así como en mis redes sociales, mi Instagram, mi Facebook. Y bueno chicas, creo que es todo. Solo me queda decirles, si no se han suscrito a este canal, suscríbanse. Bueno chicas, un besote, ahora sí me despido. Bye bye.